Atención, sábado 8 de la noche, el programa de los karaokeeros. Citro Karaoke, busca tu voz para el Campeonato Nacional de Karaoke. Última clasificación, jueves, Bingo Multicolor. Sábado 29, Cañas, Guanacaste, Bar, El Acerradero. Domingo 30 de junio, 4 de la tarde, en el Bingo Multicolor. Gran final del Campeonato Nacional de Karaoke. Atención, Heredia, Pasarela. 30 de junio, en Miraflores Disco Club, Heredia Centro. 12 de la noche, Laurita Sánchez. Jenny Ramírez. Cris Chávez. Y Cintia Venegas. Patrocinan Joyería Calderón, Mall San Pedro y Avenida Central. Alexa Classic, la mejor ropa de interior para damas, caballeros y niños. Joyería Hugo Echavarría, Heredia Centro, 22, 60, 40, 73. Citro Karaoke.